Vamos, señores, cantaros, levantaros, o besaros. Adelante. Sin argumento, tan solo ganas de bailar, perder el tiempo. Yo no pienso lo puedo cantar. Sin argumento, tan solo ganas de bailar, perder el tiempo. Sin argumento, tan solo ganas de bailar, perder el tiempo. Sin argumento, tan solo ganas de bailar, perder el tiempo. Es un color soft, así bonito. Está bonito. Mira que tengo la sonrisa floja y el cuerpo de Don Juan. Y el cuerpo de Don Juan. Mira, aquí tengo la verdad que tú me pidas. No importa no decir nunca la verdad. Hoy voy a ser lo que yo quiero. Y si no miras, ¿qué más me da hoy? Yo me pienso reír de la prisa. Le tengo guillado el ruquillo a volar hoy. Me prefiero dos alas, tengo pista libre para aterrizar. Y van muñecas de plastilina. Preguntan, ¿cómo estás? Tengo el alma de gallina y un niño me quiere buscar. A ver si lo encuentro a coquillas a todas las cosas que le hacen llorar. Sin argumento, tan solo ganas de bailar, perder el tiempo. Empiezo a pensar que yo era Sevilla, que una de las cervezas que llevaba, que iban a gustísimo. Y yo un año entero vacilado de Sevilla. Me entiendo. Esto es. Hoy pincho y corto y tengo el cuerpo en golfo. Camisa nueva, yo cada rico. Hola, ya mora, las de suelo y quiero. Hola, ya mora, las de suelo y quiero. Hola, ya mora, las de suelo y quiero. Hola, no pienso reír de la prisa. Tengo brillado el truquillo a volar hoy. Me refiero a dos alas, tengo pista libre para aterrizar. Y van muñecas de plastilina. Preguntan, ¿cómo estás? Tengo el alma de gallina y un niño me quiere buscar. A ver si lo encuentro a coquillas a todas las cosas que le hacen llorar. Sin argumentos, tan solo canes de bailar, perder el tiempo. Sin argumentos, tan solo canes de bailar, perder el tiempo. Sin argumentos, tan solo canes de bailar, perder el tiempo.